Dieron la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad Autónoma de Baja California. Se llevó a cabo la tradicional colocación de la camiseta universitaria. El rector Felipe Cuamea les dijo que con esto entran a la mejor universidad del estado y a una de las más destacadas del país. Les pidió ser responsables y cumplir con lo que les toca, cuidar las instalaciones universitarias y estudiar. Somos una de las mejores universidades públicas estatales de México y eso no lo dice el rector ni lo afirman las autoridades. Lo afirman las evaluaciones que anualmente realizan órganos acreditadores respecto a las condiciones en las que ustedes reciben cada uno de los programas educativos y carreras en los que se encuentran inscritos. Certifican la calidad de los docentes, su habilitación permanente, las instalaciones, los campos clínicos, los servicios sociales, todo es importante para su formación. Se refirió al costo por semestre. Y en promedio, el costo total de su inscripción en el semestre ronda los 2.500 pesos en promedio. La cuota más baja, que si mal no recuerdo es de Humanidades, anda como en 1.700 pesos el semestre. La cuota más cara en la universidad es la de la Escuela de Etnología y Gastronomía que se encuentra en Ensenada y cuesta 8.000 pesos. Pero con mucho no se acerca ni a los talones a la inscripción de cualquier universidad privada de esta entidad. Porque ustedes al año le cuestan a la universidad, cada uno de ustedes, 46.500 pesos. Adicionalmente, el gobierno del estado se comprometió a entregar becas para todos los estudiantes de escasos recursos. La idea, que no sea pretexto la falta de recursos económicos para estudiar. Para que ninguno de ustedes abandone una carrera por problemas económicos. Y bien lo decía el rector, o sea, juntar 2.500 pesos, pues será una tarea en promedio, será una tarea tan difícil. Para algunas familias sí. Yo sé que muchos de ustedes vienen de familias donde mamá es papá y mamá a la vez. Donde mamá, pues tiene que trabajar. Y me ha tocado conocer muchos casos de estos, donde el anhelo de la mamá, o el anhelo de los padres, es que sus hijos vayan.